En primer lugar, agradecer a la cátedra CECIMAP la oportunidad de poder intercambiar con ustedes cuál es nuestro punto de vista sobre la situación económica actual. Es un poquito complicada, entonces me gustaría básicamente que quedaran dos o tres ideas muy claras. Incluso después, las preguntas poder resolverlas. Voy a empezar con una pregunta. ¿Saben ustedes cuál era la previsión del FMI en el año 2011 para España este año? Era de un crecimiento económico del 1,5. ¿Se han equivocado en el signo? Una pequeña anécdota. El planteamiento es muy sencillo. Esto es como si un médico hace un diagnóstico erróneo. Entonces, ¿qué ocurre con las recetas que ofrecen al paciente? Le va a dejar, en el mejor de los casos, leves secuelas. En algunos casos, secuelas bastante perniciosas. Esto es un poquito lo que está pasando con los organismos económicos multilaterales, tipo FMI, OCDE especialmente, y también con las autoridades económicas, especialmente en Europa. Han hecho un diagnóstico desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, absolutamente erróneo de lo que está pasando. Entonces, la primera parte, yo me centraré en el ejemplo de España, de hacer un diagnóstico de lo que desde nuestro punto de vista sucede. Nosotros no hemos hecho ninguna adaptación de las previsiones. Van en nuestra línea, todas. Somos un pelín más negativos. También pensamos que se va a revisar a la baja el año 2012 y posiblemente la segunda mitad del año 2011, con lo cual ni las modificamos. En el año 2013, la gente se está adaptando a nuestras previsiones. Entonces, explicaremos el porqué de esas previsiones. Nuestro planteamiento es muy distinto. Es un diagnóstico totalmente diferente al que ustedes ven en los medios de comunicación, mucho más heterodoxo. La segunda idea es, teniendo en cuenta que el diagnóstico ha sido erróneo, ¿por qué ha fracasado? Queda claro, llevamos desde el año 2008 seis años de crisis. Es mucho. Pensemos que una crisis normal cíclica suele durar dos o tres años. Esto no es una crisis cíclica. Está sistémica. Entonces, ¿por qué ha fracasado? ¿En qué se han equivocado desde nuestro punto de vista a la hora de implementar las medidas de política económica? La tercera parte será, vale, hacemos un diagnóstico, criticamos las propuestas, ofrecer alternativas. ¿Qué alternativas hay? Ya se empiezan a hablar algunas. Las citaremos, incluso por parte de estos organismos multilaterales. No de sus dirigentes, pero sí de sus economistas. Y, por último, brevemente comentaremos las previsiones para el 2013 y, en el caso español, un poquito más allá, hasta el 2017, bajo una serie de supuestos. Voy a coger el caso español. El ejemplo español es de libro. La palabra que ustedes ven ahí es recesión de balances. Esta nomenclatura no es mía, ya existía. Corresponde al economista jefe de un banco de inversión japonés, Nomura. El economista se llama Richard Kuhn. Es un economista bastante heterodoxo. No es ortodoxo. ¿Qué quiere decir una recesión de balances? Primero, en el caso español, el origen de la actual crisis económica no es el sector público. No es el sector público. Es el sector privado. El sector privado se endeudó en cantidades ingentes y el colateral o el activo que alimentaba esa deuda vale mucho menos. Tenemos un problema. Y, además, yo les aseguro que la mayor parte de esa deuda no se va a poder pagar. Y, si se quiere pagar, será a costa de muchos años de estancamiento económico. Ahí tenemos un breve resumen. Luego, más adelante, aparece la cifra en lo que serían billones de euros. Un breve resumen de lo que ha pasado desde el año 96 hasta ahora en el proceso de endeudamiento de la economía española. Fíjense ustedes que está expresado como porcentaje del PIB. Del año 96 al año 2002 hay un repunte en esa deuda. Repunta de niveles del 160% al 220% del PIB. Pero, sobre todo, se produce en el sector privado. Es la incorporación al euro, tipos de interés muy bajos, fácil acceso al crédito, empieza a darse. Inicio la burbuja inmobiliaria y hay un proceso de endeudamiento considerable del sector privado. Muy importante, lo duplica. Vean por contra que el sector público va reduciendo ese porcentaje de deuda sobre PIB. La segunda fase, que para mí es la crítica, se inicia a partir del 2002. El 2002 es una fecha que tiene que ver con un acontecimiento exógeno a nosotros y es quien llega a la Asada Federal de Estados Unidos, que es Ben Bernanke. Y Ben Bernanke, para solucionar la crisis previa, la tecnológica, lo que decide es tipos de interés ultra bajos y, si hiciera falta, lo que está haciendo ahora, expandir balantes. Luego veremos qué es eso, para reactivar el ciclo. Eso, como nosotros veremos o demostraremos después, no reactiva el ciclo, genera burbujas. De manera que a una burbuja financiera le sustituye otra peor, que es la inmobiliaria. Y a la inmobiliaria, como luego veremos, le sustituye otra peor. Y ahí se inicia la segunda gran fase del proceso de endeudamiento de la economía española. Brutal. Brutal. Miren ustedes que pasan la parte privada del 159% del PIB al 320%. Por contra, el sector público sigue reduciendo como porcentaje de PIB su deuda. 2008. La crisis. El colateral que alimenta toda esta deuda colapsa. Colapsa. La economía, como luego veremos, entra en recesión. Esta es la primera idea. O sea, el volumen de deuda privada del sector privado es insostenible. Y el sector privado como tal presenta problemas de solvencia claros. Un detalle importante. Fíjense ustedes en la parte del sector financiero. Sociedades financieras. Su deuda sobre el PIB era muy baja. Apenas llegaba al 9% en el 96. ¿Se incrementa algo en la primera fase de acumulación de deuda privada? Sí. Hasta el 20%. ¿Qué ha pasado desde el 2002 hasta el 2008? Y váyanse a la situación actual de crisis. Se ha multiplicado por 10. La deuda de las sociedades financieras. ¿Por qué? Es la manera de su pasivo de financiar el crecimiento de su activo. ¿Qué ocurre con la banca española? Porque la mayor parte de esa deuda, quien la concedió fue la banca española. ¿Qué es insolvente? Es insolvente. Punto. En términos generales. No voy a especificar casos concretos. Su balance en su activo vale mucho menos de lo que dicen que vale. Si se ajustara a precios de mercado, el ajuste sería brutal. Esto es importante, porque luego veremos las soluciones por dónde tienen que ir. Nos encontramos ante lo que se llama recesión de balances. Siempre pongo este gráfico. Corresponde a Richard Kuh. Es un economista relevante. Es el que mejor explica lo que está pasando. Bueno, este gráfico es suyo. Del año 2011, me parece que era. Es asiático, él. Entonces, hablan términos, terminología asiática. Yin y yang. Lo que es un ciclo de burbujas, la parte positiva sería el yang, la luz. Cuando la burbuja se va activando, piensen en la economía española, la burbuja inmobiliaria. No estamos ahí ya. Saben ustedes que estamos en la parte oscura, en lo que llama él el yin. ¿Qué ocurre en el yin? Muy sencillo. Hay un momento en que la política monetaria empieza a ser restrictiva. Piense en el año 2005. La FED repunta los tipos de interés. Colapsa el mercado inmobiliario americano, con todo lo que implica a nivel de mercados financieros y de productos tóxicos que inundaron no solo la realidad americana, sino también la realidad global. ¿Qué ocurre? Colapsa el precio de los activos. Trasladémoslos al caso español. La vivienda empieza a caer. Imagínense ustedes, la última persona que compra una vivienda al último minuto, en el momento más alto del pico, y le cuesta medio millón de euros. Si endeuda en torno a medio millón de euros, inmediatamente después cae a la mitad. Hay un problema, un problema de balance. De balance negativo en el patrimonio de esa familia. ¿Qué dice Richard Kuh? Dice, bueno, colapsan los precios de los activos, lo cual lleva al sector privado a un exceso de pasivos. Un exceso de deudas. Vean el caso anterior. 320% del PIB. Y que no se va a poder pagar. A partir de aquí, ¿cuál es la moda? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las familias? Tratar de reducir esa deuda. No nos queda más remedio. Luego veremos alternativas para reducirla, que no solamente hay una. La economía entra en una recesión de balances. Él fijaba tres economías como candidatas donde el proceso era más importante. España, Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra está en recesión. Inglaterra, desde que implementaron austeridad fiscal el gobierno Cameron, está en recesión económica. Está parada. Estados Unidos, hasta ahora, la ha evitado porque ha utilizado expansión fiscal. Cosa que no se ha hecho en Europa. Pero luego veremos que también tiene eso una serie de límites. Son los tres países candidatos a entrar ahí. Se entiende muy bien. Esa es la situación española. Se entiende perfectamente. Por contra, países como Alemania o Japón estarían en la fase final porque han sufrido ese proceso antes. Ejemplos de lo que es recesión de balances. Consumo privado. Consumo privado, pues obviamente el consumo privado en España está francamente mal. Las tasas de caídas, el último dato del último trimestre, si lo analizamos, están por encima del 3%. Caídas del consumo privado. Ventas de coches. Parece que hay una mejoría también. También piensen ustedes que es en términos de porcentajes. En el año 2010 se notó el impacto, que fue realmente el único que funcionó bien con el gobierno anterior de ayudas al sector del automóvil para chatarrar viejos coches. Y a partir de ahí hay una caída. Y las tasas de variación son negativas. Y ustedes saben mejor que yo que el sector está en una situación muy delicada. Tremendamente delicada y que es necesario, luego comentaremos en el debate, reactivar. Porque aquí producen, pero producen porque también hay un mercado. Producen para el exterior, pero aquí hay un mercado de consumo interno. Si ese mercado de consumo interno se paraliza o continúa durante muchos años bajos, corremos un riesgo. Ya ha pasado en el sector de las motos. Suzuki, Yamaha, vale. Eso por lo que respecta a las familias. ¿Qué pasa con las empresas? A mí esta parte me preocupa mucho más aún. Ayer, Viñals, en la presentación del informe del FMI, Viñals es español. Viñals estuvo en el Banco de España, fue su gobernador. Desde mi punto de vista es una persona honesta. Sabe cómo están los bancos. Ha dado conferencias aquí, delante de Botín, y claramente ha manifestado su preocupación por la situación de los bancos. Ayer habló sin ningún tipo de ambaje. Nos preocupa la deuda de las empresas, no financieras. Es brutal. Yo veo otro gráfico. Voy aquí a lo que es la utilización de capacidad productiva y observo que en la economía española está por debajo del 69%. Es un dato terrorífico. Es decir, de la capacidad instalada, más de un 30% está sin utilizar. Es imposible, bajo este contexto, que las empresas hagan inversiones o contraten trabajadores. Es absurdo. Es un absurdo. Es imposible. Fíjense ustedes, además, el gap con Europa. El gap con Europa es creciente. Es creciente. Se abre. Se expande. Esto es una recesión de balances de libro. En los dos sectores. Empresas y familias. Ustedes lo entienden perfectamente. ¿Qué pasa, entonces, con los ingresos del sector público? Sentido común. La recaudación de impuestos, hundimiento de actividad económica, cae en picao. Como, además, se activan establecimientos automáticos desde el lado del gasto, hay un aumento del desempleo, pues, obviamente, se produce un aumento brutal del déficit público. Pero la relación, caso de afecto, es del sector privado al sector público, no al revés. ¿Cómo nos quieren hacer ver? Del sector privado al sector público. Y luego, para rematarlo, España es un país fiscalmente desarmado. ¿Qué quiere decir? Los sucesivos gobiernos, porque era la moda, bajaban impuestos. ¿Vale? Y ahora, las recaudaciones de impuestos son muy bajas. A mí me preocupa lo que pagan las grandes empresas de nuestro país. No pagan nada. ¿Qué es esto de pagar un tipo efectivo del 9%? Esto no se puede permitir. Bajo ningún concepto. No me vale. No es que generan empleo. No, no. El valor añadido de las grandes empresas de este país y el empleo generado es muy bajo. Muy, muy bajo. Ahí tenemos un problema muy serio. Muy, muy serio. ¿Vale? Porque hay una caída brutal de ingresos que luego nos lo traban al resto, con subidas del IVA. Ya se habla de una segunda subida, al 23%. A mí me parece que es dramático. ¿Vale? En la situación actual. Vamos a ver ahora... Voy a centrarme, cinco minutos simplemente, a analizar volumen de deuda. Lo que hemos comentado antes. Desde el año 2002, que es cuando para mí se produce esa explosión brutal de deuda privada, del 2002 hasta el año 2008, fíjense ustedes hasta dónde llega el volumen de la deuda privada, del sector privado. De un billón cien mil a tres billones y medio. ¿Vale? La mayor parte de ella en torno a un colateral, que saben ustedes cuál es. Que es la vivienda, todo lo relacionado con la vivienda. En la parte de sociedades no financieras, además, con un proceso de externalización hacia afuera, de muchas empresas, que no está surgiendo el efecto en generación de rentas estimado. Esta parte es brutal. La diferencia con otros países de España es que la deuda de sociedades no financieras es muy, muy elevada. Luego veremos el porcentaje sobre el PIB. Muy elevada. Aquí es el doble. Las empresas no financieras tienen una deuda sobre el PIB del doble que en Estados Unidos o en Francia, por ejemplo. Además, el volumen, otra segunda característica importante, son las sociedades financieras. Su volumen de deuda no ha dejado de crecer. Fíjense ustedes cuál era el volumen de deuda en el año 2002. 144.000 millones. Ahora, último dato disponible del Banco de España, simplemente lo descargo del Banco de España y hago los gráficos y cuadros, se sitúa en un billón 400.000. ¿Vale? Desde el año 2008 hasta ahora ha habido una reducción de la deuda privada? Sí. Concentrada en familias y en empresas. Pero muy lenta, porque estamos en la moda de reducir deuda. Acuérdense del gráfico de Rechar Q. Estamos en recepción de balances. Estudios razonables sobre gente que contempla el impacto de la deuda privada sugieren que para que una economía cuando entra en este tipo de recesiones empiece a reactivarse, el volumen de deuda privada tiene que estar en torno al 150% del PIB. Hagan un cálculo. Si dejamos todo a la austeridad, si queremos pasar del 320% al 150 a un ritmo de reducción como mucho de un 10% anual, calculen cuántos años haría falta de recesión para reactivar el ciclo económico. ¿Vale? Aquí lo tienen como porcentaje del PIB. La deuda total de la economía española es del 406%. Por eso, Rechar Q la ubica ahí como ejemplo claro de país que va a entrar en una recesión de balances, que ha entrado en una recesión de balances, exactamente igual de lo que ha pasado con Inglaterra y de lo que pasará con Estados Unidos. Luego comentaremos si da tiempo el caso americano. La diferencia de Estados Unidos con Europa es que Estados Unidos no ha implementado ningún proceso de austeridad fiscal. Y esa es la razón por la cual se ha extraído renta del sector público a las familias para que mantenga el consumo privado, especialmente en las clases medias y bajas. Esa renta es fundamental para ellas, para consumir. ¿Vale? Inglaterra, que ha optado por lo contrario, ya está en recesión. Inglaterra está en recesión. Va a entrar en lo que llaman ellos un triple dip. Hubo un trimestre falso que fue el trimestre de las Olimpiadas, pero bueno, todo ha vuelto a la normalidad. Ah, perfecto, gracias. No, lo pasó la tecnología. Hay que abrirlo, me imagino, ¿no? Es pasador y es láser. Ah, vale, vale, que es láser, tienes razón. Muy bien, ¿y ahora ya? Vale, vale. No sé, y si no lo pasas a mano. Ah, bueno, ya está. Aquí tienes el láser. El láser, no se pasa, ¿no? Ah, sí, perfecto, sí, 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 muy bien. Vean simplemente la evolución. La economía española en este proceso ha duplicado su deuda. La privada es la responsable de esta duplicidad de la deuda. A pesar de la crisis no se ha reducido porque el sector financiero no ha reducido la deuda. Si, en cambio, la han reducido las empresas, las financieras y los hogares. Estamos en el modo de reducción de deuda. Pero imagínense que tengamos que pasar esto al 150% al ritmo de reducción de los últimos años. ¿Cuánto haría falta? Obviamente, el sector público, ¿qué ha pasado? La deuda caída de los ingresos aumento de gastos, establecimientos automáticos y la carga financiera que se ha disparado. Automáticamente ha duplicado su deuda y va a acabar este año porque falta por incluir todo el rescate bancario, el rescate bancario que no es la Europa, va a acabar por encima del 91%. Fíjese ustedes, va a acabar por encima del volumen de deuda pública de un país como Francia. Pero Francia tiene una estructura de gasto en educación, sanidad e I más D envidiable. Nada que ver con la nuestra. Vamos a acabar nuestra deuda pública por encima de un país como Francia. Y el volumen es el que es. ¿De esta deuda cuánto debemos al resto del mundo? A veces no queda claro. La mayor parte de la deuda es entre los sectores internos nuestros. Al resto del mundo debemos aproximadamente, cogiendo los datos de Banco de España, un billón de euros. de cuatro billones, un billón se lo debemos fuera. ¿Y quién lo debe? Obviamente. Básicamente, las entidades financieras y las sociedades no financieras. Aproximadamente, entre los dos, representan, pues, el 74% del total de nuestra deuda externa. El Estado tiene deuda externa, sí, pero mucho más pequeñita. Por lo tanto, de nuevo, quien debe fuera es la banca. Aquí ha habido un proceso de reducción también importante en la parte de entidades financieras. Es la razón por la cual Alemania nos exige austeridad, porque tenía ahí un volumen importante y no quería perder, no quería que sucedieran quitas. Aproximadamente, de nuestra deuda total externa, el 22% estaba en poder de bancos alemanes. El 20% en poder de bancos franceses y el 18% en poder de bancos norteamericanos. Ahora ustedes entenderán por qué los diferentes presidentes de Alemania, Francia y Estados Unidos nos piden austeridad. No por nada, simplemente porque quieren recuperar esa deuda. Es la única explicación. A partir de aquí, y es un asunto preocupante, es toda la contaminación que se produce, vuelvo a repetir, causa-efecto, sector privado y sector público, el impacto en la deuda pública. Estas son estimaciones conservadoras, si no son las recibas, que hemos hecho hasta el 2015, hasta ahora, se van cumpliendo nuestras estimaciones. Nosotros apostamos a que este año íbamos a acabar por encima del 100% del año 2013 del PIB. Creo que superaremos el 100% del PIB. No lo digo yo, también lo dice el FMI, pero con retraso respecto a nosotros. La idea es que, tal como va el proceso de vencimiento de deuda, de estructura mínima de gastos para mantener el actual estado que tenemos en España y el impacto de mayor carga financiera por los intereses de la deuda y acumulación de la deuda que va venciendo y los ajustes comprometidos, estimamos que, más o menos, podría haber entre 450.000 y 620.000 millones de deuda pública adicional en el año 2015. Esto nos ubicaría por encima del 130% del PIB. Es una animalada. Animalada. Por encima, obviamente, puedo repetir, que es un país que tenemos vecino a nosotros, que es Francia. Francia tiene una estructura de gastos muy potente, también de ingresos, muy potente. Esto es insostenible. Ahora voy a explicar el porqué el fracaso desde nuestro punto de vista, qué ofreció la ortodoxia para salir de la crisis y por qué no están surgiendo de efecto las medidas que se están tomando. La primera de ellas como ustedes saben, los bancos centrales están siendo muy activos. Por cierto, fueron los causantes de la situación actual. Están siendo muy activos bajando los tipos de interés. Incluso, algunos hacen cosas novedosas. Vuelvo a repetir, Ben Bernanke del 2002. Y desde esta crisis, ¿qué se está haciendo? Los bancos están expandiendo su balance bajo dos líneas desde Europa mediante la concesión o manguerazo a los bancos para que tengan liquidez, con lo cual mantienen una estructura absolutamente zombivancaria. Desde el caso americano no se ha hecho así. Se ha hecho básicamente comprando deuda pública y privada y metiéndola en su balance. Obviamente, la contrapartida es que ellos emiten la unidad de reserva bancaria y la meten al sistema. Es el dinero que ellos pretenden que circule haciéndose expansión. Meto dinero al sistema para que circule y se recupere el crédito y se reactive el ciclo económico. ¿Qué está pasando? Que los bancos no lo ponen a circular, se lo quedan y lo devuelvan al Banco Central. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los bancos saben cómo están. Aún tienen que hacer muchas provisiones de préstamos y créditos futuros. La mora es muy superior a lo que nos dicen. El ciclo económico no se fían. Por lo tanto, no están prestando a nadie del sector privado. Lo único que están haciendo es financiar a los tesoros, porque se llevan ese tipo de interés entre el préstamo barato del BC y la inversión en esos activos de renta fija pública. Eso se llama carry, me quedo el carry. Y además, les genera mucho beneficio. De otra manera, los beneficios bancarios en este momento gran parte los establece el Banco Central. No los establece la actitud razonable, comprensiva y eficiente del sistema bancario. ¿Vale? La segunda idea es las restricciones presupuestarias. Ustedes saben que hay una política de austeridad. El FMI, cuando presentó ayer, antes de ayer, perdón, las previsiones, de nuevo, por enésima vez a la baja, me llama la atención de que se queja del impacto de la austeridad, pero nos sigue recomendando la austeridad. Bueno, esto es ser un poco cínico, es como si un médico diagnóstica gripe, se sabe que no es gripe, se sabe que es hepatitis, pero sigue dándole a ustedes medicamentos para tratar la gripe. No conseguimos nada. El impacto de las restricciones fiscales respecto a lo que pensaba el FMI y que además pensaba que iba a tener un impacto negativo, lo cual es de alabar. Los economistas del FMI en el 2011 no tiene por qué ser la línea de la gerencia, pero sí, dos economistas publicaron un paper muy atractivo, la austeridad expansiva, efectos que iba a tener. Ellos estimaron que iba a ser negativo, avisaban de que iba a ser negativo. Lo que pasa es que se han quedado cortos. Está siendo de dos a cuatro veces lo que ellos estimaban. A ver si tengo por aquí el... No, bueno, da igual. De dos a cuatro veces lo que ellos estimaban. De dos a cuatro veces. Por lo tanto, no funciona el multiplicador monetario, no funciona la política monetaria porque los bancos no la trasladan al circuito del crédito, no circula el dinero, si ustedes lo tienen perfectamente, el impacto de la austeridad fiscal está siendo cuatro veces más negativo de lo que se estimaba inicialmente y luego, para rematar, a muchos economistas se les ocurre la idea de abaratar salarios. Vamos a bajar salarios, vamos a ser más competitivos. Esta es la frase que ustedes oyen. ¿Qué ocurre si una empresa hace eso? Imagínense que ustedes que una empresa reduce costes, consigue reducir costes, pero solo es ella. Obviamente, tendrán una mejora en márgenes de beneficios. Pero, ¿qué ocurre si todas las empresas a la vez, y esto se llama la paradoja de costes, reducen costes, como está pasando en la economía española? Luego veremos alguna cifra. ¿Qué ocurre? No llega a consumir. Caen las ventas, caen los beneficios. Aquí hay una lucha entre economistas, aquellos que piensan que la economía la dirigen los costes relativos y aquellos que pensamos que la economía la dirige la demanda efectiva. Yo creo que España es una evidencia de que la economía no la dirigen los costes relativos. Luego veremos cifras que a mí me parecen escandalosas. No voy a enrollarme con estos temas que son muy técnicos, las ideas quedan claras, sí con alguna cosita. Hemos comentado la paradoja de costes. ¿Vale? Si todas las empresas a la vez reducen los costes, simplemente la venta cae. Sentido común. Si los salarios, imagínense ustedes para las familias españolas, la deuda es la que es. El empleo lo está perdiendo y encima los salarios me bajan. ¿Cómo van a consumir? Serían héroes. Los impuestos me suben. A veces sentido común es más relevante. Y en el tema presupuestario la paradoja es la paradoja del ahorro. Si ahorra el Estado y ahorra las familias, ustedes saben perfectamente que esos beneficios van a caer. A mí me llama mucho la atención que la COE apoye la austeridad y reclame además una bajada salarial. Simplemente no está entendiendo cómo se forman sus beneficios empresariales. Y esto es muy grave. Que en teoría los representantes de la clase empresarial no sepan cómo se fijan los beneficios empresariales. Ahí lo tienen cómo se fijan desde el lado de contabilidad nacional. El beneficio empresarial, aquí utilizo variables macroeconómicas, es igual a la inversión. Cuando hay más inversión sube. Las inversiones mejoran el rendimiento de inversiones pasadas. Eso ustedes lo saben perfectamente. Con signo negativo, ahorro de hogares y familias. Paradoja del ahorro. Si ahorran familias y ahorra el Estado, saben lo que pasa con la actividad económica. ¿Vale? Impacto negativo en beneficios. El ahorro externo, si hay una calidad del Estado exterior y dividendos. Este es marginal. Bueno, es lo que ha pasado. Fíjese ustedes que aquí hay una fase de recuperación de los beneficios en el año 2010, porque hasta aquí no se había implementado la austeridad fiscal. A partir de mayo del 2010, fecha fatídica, cuando la Unión Europea impone al gobierno zapatero un programa brutal de austeridad, tenemos este impacto en beneficios empresariales. Pero no solo en beneficios empresariales. Beneficios empresariales, empleo, actividad económica, recaudación fiscal, incremento del déficit, incremento de la deuda. Esa es la realidad. Este es aquí, aparece en el detallado el artículo que les he comentado antes del FMI, donde ya avisaban del impacto negativo, lo que pasa es que se han quedado cortos. Lo recomiendo porque el FMI, por un lado está la gerencia, por otro lado están sus economistas. Los economistas pues tienen gente muy razonable y avisaban de lo que está pasando. Otra cosa es que se han quedado cortos, pero no decían que la austeridad fiscal iba a ser maravillosa y que iba a reactivar el ciclo económico como por ejemplo mantiene el actual gobierno nuestro. Nunca dijeron eso. Ellos estimaron que ahí tienen el paper, luego ustedes lo bajan, y ahí estimaban el impacto además. Ahí lo tienen estimado. Caso español. Caso español, la famosa paradoja de costes. Vean ustedes el deterioro, esto lo he sacado del INE, son un corte y pega del INE, su último informe de último dato del PIB. Vean ustedes el deterioro que se produce brutal desde la segunda mitad del 2011. Hasta aquí había cierta inercia porque sí que es cierto que había expansión monetaria y la política fiscal no era restrictiva. Fíjense qué pasa. Menos 0, 9. Menos 1, 6. Menos 2, 9. Menos 3, 7. Menos 4, 7. Menos 4, 6. Menos 4, 7. Esto es la caída de trabajadores, de ocupados. Se está destruyendo en el momento actual a un ritmo anual de 800.000 puestos de trabajos. Fijo. Claro, habrá un momento en que no se pueda reducir más porque el destrozo es brutal. Volvemos a lo que les he comentado antes, lo que está pasando con los salarios en España que a mí me preocupa. Yo tuve una discusión con el economista de la Oficina Económica del Gobierno que este proponía ya antes de llegar al poder que había que reducir salarios. Yo le dije simplemente que no tenía ni idea de cuál era la mediana de los salarios españoles. Porque un país que tiene una mediana de salarios es en torno a 800.000 euros y si se quiere reducir es que no se tiene ni idea de qué mueve la actividad económica. ¿Vale? Fíjese ustedes qué ha pasado con el PIB. En ese mismo periodo de tasas positivas que había en el 2011 entramos en el 2012 en tasas negativas y se acelera la caída. Yo lo que les digo es que estos datos se van a revisar a la baja porque está mal medido el consumo público. Van ajustando pero se tienen que revisar a la baja y se revisarán aunque sea con retardo. Acuérdense. La remuneración de asalariados el último trimestre es aterrador. Una caída interanual del 8,5% de la masa salarial. ello se deriva de la destrucción de empleo y de la remuneración por asalariado que el último dato es una caída del 3%. Encima se plantea que esto es bueno para la economía española porque se decía por parte del ministro de Economía actual que está incrementando la productividad no por destrucción de empleo. No, no, perdone usted. La productividad que aparece aquí ha subido porque ha habido una destrucción de empleo que la hemos visto antes rozando el 5%. Esa es la razón real. ¿Vale? Esa es la razón real. Se llama productividad aparente. A mí esa productividad no me interesa. A mí me interesa lo que se llama la productividad del capital. Mejoramos el equipo productivo, el aparato productivo, las inversiones en capital y eso genera mejora de productividad. No porque simplemente producimos lo mismo con muchísima menos gente. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la productividad que he estado subiendo, el aparente. Y luego, fíjese ustedes en el impacto salarial. Esto es un drama. Aquí no va a haber ningún proceso de que vamos a exportar más por esto. Se engañan. Y nuestro sector exterior, además, no puede absorber el impacto negativo en demanda interna. Compensa parte, obviamente. Si no estaríamos cayendo al 6% del PIB. Compensa parte. ¿Vale? Pero nuestro volumen de exportaciones no es como el alemán o el coreano para sustituir a la demanda interna, el impacto negativo en demanda interna. Vamos a ver propuestas para economía global. Voy a ser un poco agresivo. Nosotros no hemos modificado para nada las previsiones. Luego las veremos. Para nada. Estamos tranquilos con nuestras previsiones, nuestra forma de interpretar en el mundo, nuestros modelos matemáticos que se adaptan a lo que consideramos que es la realidad. Entonces, planteamos propuestas muy distintas. Primero, si hemos dicho que el problema es de duda privada, vamos a solucionarlo. Primero, tiene que haber un saneamiento del sistema bancario. El sistema bancario, como dijo ayer Viñals, voy a repetir, una persona muy honesta, es el responsable de los asuntos monetarios del FMI, subgobernador del Banco de España. Sabe perfectamente cómo está la banca. Es un problema lo que estamos teniendo de duda privada. Él ya avisó de la banca. Ayer avisó de las empresas no financieras. Bienvenido sea que sea un al club de los razonables. Tenemos que sanear y reducir el tamaño bancario. Esto es muy sencillo. Si parte de ese crecimiento del tamaño bancario que nos ha llevado a donde estamos ahora se ha debido a economía, no tanto a economía real, sino a ciencia ficción, y vale mucho menos de lo que tenemos en el activo, tenemos que sanear el balance. Obviamente, para ello, siempre que ha habido un problema como la actual, yo miro experiencias como la sueca, la americana en la Gran Depresión con Roosevelt o la islandesa, con diferentes variantes, lo que hay que hacer es un banco malo, donde sacamos los activos tóxicos porque si siguen los activos infectados en el balance bancario, tenemos un problema. Pero hay que sacarlo de manera que quien ha tomado el riesgo lo pague. Yo no voy a pagar en exceso por eso, al revés, yo voy a infrapagar. Es lo que hicieron los suecos en el 92, lo que hizo Roosevelt en la Gran Depresión. Y luego, obviamente, los acreedores de ese sistema bancario tienen que pagar su cuota por ese ajuste, no lo va a pagar el contribuyente. Aquí sí que introduzco un tema que es el tema de Chipre. Chipre no es una excepción. Chipre es la norma a partir de ahora. Chipre hubo una quita de depositantes, pero la quita se hizo sobre depositantes porque no había bonistas, porque lo que es el balance bancario del sistema chipriota solamente había capital y depósitos. Si tenemos que rescatar un sistema bancario, quien tiene que pagarlo antes de meter dinero público son sus acreedores. En España se está observando en las preferentes y en los accionistas de las entidades intervenidas. El tema es que los que compraron obligaciones preferentes fueron engañados en su gran mayoría. Hay un tema que tiene que ver con temas penales. No sabían muchos de ellos lo que realmente compraban. Pero hay un orden de prelación. Primero, tiramos de accionistas. Segundo, de lo que se llama la deuda junior que incluiría subordinadas y preferentes. Tercero, la deuda senior. Y si no se puede con la deuda senior vendrían los depositantes también. Y luego, la garantía de 100.000 euros que se dice que tenemos solo la garantiza el BC. El manguerazo de liquidez del BC. Si el BC no garantiza ese manguerazo de liquidez aquí nadie puede garantizar los 100.000 euros. Que es lo que le pasó a Chipre. Entonces, es importante entender que esta es la primera condición necesaria. Sanear el sistema financiero a costa de su gerencia y de sus acreedores. En España no ha pasado nada de esto. La gerencia sigue sin ser investigada por causas penales, muchos de ellos. Y luego, además, sus acreedores, especialmente los donistas senior, hasta ahora no han pagado nada. ¿Quién lo han pagado hasta ahora? Nosotros, los contribuyentes. Entre el FROF, las diferentes normas del gobierno anterior y del gobierno actual y el Banco Malo, llevamos aproximadamente 100.000 millones de euros. Y a eso sumen ustedes los avales que ha concedido el Estado, el saldo vivo actual, deuda bancaria avalada por el Estado. Aproximadamente 200.000 millones. Dios quiera que no pase nada, porque entonces quien pagaría todo sería el Estado. Pero ya hemos gastado 200.000 millones. Eso está detrás del incremento de la deuda pública en los dos últimos años. Un porcentaje importante, un 10%, se debe al rescate bancario. ¿Por qué no se puede haber hecho como en Suecia? Mira, yo rescate el sistema bancario, pero protejo a mis contribuyentes. Aquí hubo una fecha clave que fue Irlanda. Irlanda es un país parecido a España. En el caso irlandés, inicialmente el FMI con Strauss-Kahn sí que quiso hacer eso, que pagarán bonistas serios. Pero se negó el BC y se negó Estados Unidos. Y se forzó que fueran contribuyentes. Esa fecha es fatídica. Esto lo explica muy bien un académico irlandés que participó en las negociaciones y publicó un artículo en el E-Li Stiles, que es el periódico más serio de Irlanda. Esa fue una fecha fatídica. ¿Qué ocurre? Como ahora la crisis económica ya no solamente afecta a los periféricos, sino que se está trasladando a los centrales. Holanda está en recesión, Finlandia está en recesión, Austria va a entrar en recesión, Alemania va a crecer este año como mucho un 0,3. Ya se han dado cuenta de que esto no puede mantenerse. Además, muchos de ellos, especialmente Alemania, ha reducido el montante de deuda de activos españoles. Con lo cual, el día que tenga poca deuda, dirá, bueno, pues ahora, a partir de ahora, implementemos lo que tengamos que hacer. ¿Vale? Pero esa es la realidad. Esa sería la primera. La segunda son las quitas. Ya hemos visto una quita en Chipre. Yo no hablo de esa quita. Esa quita está asociada al rescate bancario. ¿Vale? A algún rescate bancario, como lo hicieron los suecos, los americanos, a costa de sus acreedores del pasivo. Luego existe la experiencia islandesa, que es una experiencia de la que nadie habla. Islandia ya está en expansión económica. Directamente dejó que barra los bancos. Y sus acreedores, como eran fondos de pensión ingleses y holandeses, pues, cuando hay una quiebra, vas al concurso de acreedores y lo que te toca. Es el caso extremo. Pero Islandia, alternativa a lo que está pasando ahora en la periferia europea, está creciendo. Y ha hecho una política de combinar una quiebra bancaria ordenada con apoyo por parte del FMI con una expansión fiscal, con un aumento del gasto social. Importante. ¿Vale? Todo lo contrario que se está haciendo en la Europa periférica. Está creciendo. Está creciendo. Está creciendo en torno al 2,5-3%, el año pasado al 4%, casi. Es una postura diferente y ha surgido efecto. Incluso el FMI dice Aida, es curioso, la experiencia islandesa está funcionando, a diferencia de los periféricos que aquí se están ahogando cada día más. Bueno, pues sí. Claro que sí. Es normal. El propio FMI, en este paper, proponía, en su capítulo 3, se titulaba Dealing with household debt, que es cómo tratar la deuda de las familias, la posibilidad de contemplar quitas a los hipotecados. ¿Vale? Nosotros siempre las hemos defendido. Claramente. Muy sencillo. Si rescato a la banca, que menos que parte de ese proceso de rescate y reducción del tamaño del sistema bancario se traslada a una quita. Lo que pasa es que tiene que hacerse bajo ciertas condiciones. Estos son gráficos sacados por parte de este artículo, simplemente poniendo manifiesto el impacto de la deuda privada. No voy a entrar en ellos. Voy a entrar en experiencias que cita. Yo voy a citar solamente dos para cómo se puede hacer ese proceso. Primero, la experiencia de Roosevelt. Roosevelt, cuando montó un banco malo, cuando montó un banco malo, su preocupación no fueron los bancos. Fueron que no se ejecutaron hipotecas. ¿Vale? Montó un banco malo donde el activo tóxico era las hipotecas. Las mete ahí y el objetivo era tratarlas para evitar ejecuciones de hipotecas. Lo que hizo fue poner, reducir lo que es el don to value, el valor facial de ese préstamo, hasta un 80%. Es una relación importante. Es una quita del 20%. Y además, reducir lo que es la carga financiera. ¿Vale? Muy importante. Cuando se hace esto, tiene que evitarse el problema de riesgo moral. Es decir, que solamente se aplique sobre aquellas familias que realmente están en default o están en quiebra. Aquí no puede venir uno que tiene facilidad de pago a exigir esta quita. Pero esto lo estudian muy bien, los bancos saben perfectamente cuáles. Además, en el caso americano, aunque la participación para la banca era voluntaria, como por aquí recuperaban más de lo que podrían recuperar ejecutando esa hipoteca, no hubo ningún problema. Aquí, aproximadamente, dicen ellos que se evitaron en torno a un millón de ejecuciones de hipotecas. Otros cálculos que tengo yo lo cifran en cuantías próximas a tres millones. Esto es un ejemplo. Un banco malo para reducir deuda. Piensen ustedes que tenemos que reducir deuda, si no, no crecemos. Segundo ejemplo, Islandia. Islandia, a la vez que dejaba quebrar sus bancos, yo no voy a rescatar con dinero de mis contribuyentes. No porque el gobierno islandés quisiera hacerlo, sino porque los ciudadanos islandeses se negaron. Obligaron a hacer un referéndum y votaron en el 94% que yo no rescato un banco. No pasa nada. Contó, vuelvo a repetir, con el magnífico apoyo del FMI. El FMI les diseñó un plan desde el punto de vista muy correcto. Muy correcto. Que luego lo trataban de aplicar a Irlanda. Strauss-Kahn era partidario de trasladores a Irlanda. Y ahí hubo la negativa de los acreedores. Y la lamentable actuación del BCE y del secretario del Tesoro americano Timothy Geithner como impulsores en contra de estas medidas. ¿Vale? Estas son las propuestas también del gobierno islandés. Es lo mismo. La idea es cómo hacer que esa deuda se reduzca. ¿Por qué? Porque el colateral vale mucho menos. Muchísimo menos de lo que dicen que vale. Y también con una serie de requisitos y evitando el problema de riesgo moral. Pues obviamente han evitado ejecuciones de hipotecas. Aquí las cifras como es más reciente se habla en torno a 80.000 que es una barbaridad para una economía tan pequeñita. Islavia está expandiéndose económicamente. Está creciendo. Y su banco estaba cayendo una atrocidad. Era más grande que el de Chipre. A Chipre no. A Chipre le va a ir muy mal. Porque a Chipre el dinero que le ha dado Europa ustedes saben perfectamente que a Chipre hay dos partes. Una la pagan los depositantes y otra la paga Europa. No la paga Europa la van a pagar ellos. Es un incremento directo de la edad pública del 60%. Una brutalidad con condiciones restrictivas tan duras que lo van a arruinar. Richard Coo señala y eso yo estoy también de acuerdo con él que la única variable que acabo aquí la única política económica que es efectiva y que mantiene la demanda es el sector público. Lo que pasa es que aquí debemos buscar medidas más imaginativas. Voy a acabar muy rápido con las previsiones para el caso español. Estas son nuestras previsiones para el año 2013 una caída en torno al 2,3% para este año centrada en consumo privado consumo público y también inversión en la cesión de balances lo que supondría aproximadamente una demanda nacional cayendo al 5% compensada por el sector exterior. El sector exterior en este momento es una válvula de escape no tanto por las exportaciones sino por las importaciones y frena parte de ese proceso de caída. Pero la realidad interna nuestra no la fija el sector exterior la fija la demanda nacional. Y en el caso español ustedes también tienen previsiones muy optimistas estas no son negativas hasta el 2017 en cuestión de que la economía va a estar muy parada si se siguen implementando las medidas tal como van ahora. Voy a acabar con una frase que es del economista jefe de Citibank era un heterodoxo pero la banca fue muy lista y dijo bueno nos pone a parir lo contratamos y es el economista jefe de Citibank pero sigue siendo libre en la opinión simplemente lo que dice es no tenemos mucha experiencia sobre la voluntad de los electores en tiempo de paz de soportar años de austeridad crecimientos económicos negativos y aumento del desempleo pero eso es lo que se conseguirá salvo que se opte por una reestructuración de la deuda es la manera bonita de hablar de quizás con lo cual no estamos solos hay más gente en ese proceso que dice con esta frase es el economista jefe de Citibank aunque sea heterodoxo está dentro de un banco ortodoxo muchas gracias gracias gracias